¡Cállate! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cuando quiere un mexicano lo hayamos como su amor porque lo entrega de vera sin ninguna condición como un mexicano lo llena con ilusión, con frases de adoración con música de su vida y cantos de su pasión como un mexicano así así es mi amor amor del bueno con él me lleno con él se llena mi corazón así es mi amor así lo quiero amor amor es sincero amor del bueno así es mi querer el chile el chile el chile que el chile que se llena como un mexicano así es mi amor así es mi amor amor del bueno con él con él con él me lleno con él se llena mi corazón así es mi amor amor así lo quiero amor sincero amor del bueno así es mi querer el chile el chile el chile el chile why lo muedi tomate